Bueno, buenos días. Acá estamos. El reporte de hoy nos va a salir, tuvimos dos casos positivos nuevos, pacientes que fueron hisopados el domingo. Ya habíamos comentado que había cuatro hisopados pendientes. De esos cuatro hisopados, dos fueron positivos, así que están aislados desde antes, inclusive desde el día del hisopado, con sus contactos estrechos ya identificados. Y estamos en un total de 25 totales de pacientes positivos en la localidad, totales, no activos. Solamente tenemos seis activos en este momento, de los cuales dos de los pacientes son pacientes que llevan más de 20 días de evolución, pero no se han recuperado todavía porque están internados en otra institución. Y, o sea que tenemos 25 activos, 25 positivos, seis activos y 17 recuperados, con dos fallecidos. Así que, bueno, estamos bien desde el domingo que no se han realizado hisopados hasta la fecha. Así que, bueno, creo que estamos en una, por lo menos en una meseta. No hemos tenido mucha cantidad de casos nuevos. Evidentemente, siempre vamos a estar teniendo casos porque el virus está, está dando vueltas, está en Paraná, está cerca. Y, bueno, pero que sean casos esporádicos es lo que a uno apunta, ¿no? Exactamente. Hablamos de Paraná, hablamos de Ciudad de Paraná, Campaña, que está el virus. Usted, como usted lo decía, hay que tener mucho cuidado, seguir extremando los cuidados. Exacto. Nosotros tenemos que aprender y vamos a tener que aprender a convivir con esto. Aprender a tener los cuidados necesarios, a mantener el distanciamiento, a usar el tapabocas. Cosas que las tenemos que ir incorporando a nuestra vida. Ya no vamos a tener una vida normal probablemente o por lo menos hasta que la vacuna no esté. Así que, bueno, tenemos que fundamentalmente extremar las medidas de cuidado y ser responsables. Ser responsables cuando uno empieza con síntomas, que eso yo la verdad que lo he visto bastante en la localidad. Es como que la gente empezó a tomar conciencia y apenas empiezan con síntomas se aíslan o se autoaislan. Así que eso es muy bueno porque ya cuando se hace el diagnóstico ya tenemos 8 o 10 días de aislamiento y, bueno, ya no ha contagiado a nadie. La importancia de todo esto es eso, tratar de contagiar a la menor cantidad posible de gente. Usted me dijo una vez el gran déficit, o sea, el gran problema acá es la mentira. Cuando no existe mentira, todo es más fácil. Exacto. La mentira que uno no tiene que mentirse uno mismo, ¿no es cierto? Si uno tiene síntomas, no pasa nada, no hay ningún problema, no hay que estigmatizar a la gente porque tiene un COVID positivo. Tenemos que ser responsables en eso, saber de que si el vecino está con síntomas y tiene COVID, bueno, ayudémoslo. No hace falta que el vecino necesite esconder su diagnóstico y mentir en su diagnóstico para no ser estigmatizado. Hay que ser sincero ante todos con uno mismo y poder así ser sincero en la sociedad que vivimos, ¿no? Doctora, estos dos últimos casos, ¿cuál es su estado general de salud? Están bien, son pacientes que están siendo controlados desde el domingo, al igual que todos los pacientes. Yo habitualmente me encargo de todo el control de los contactos estrechos y de los pacientes positivos que no están internados en el hospital. Los pacientes que están internados en el hospital y que hacen su evolución dentro del hospital los controla los médicos de guardia. El control domiciliario es el que me encargo yo, así que permanentemente les estoy mandando mensajes todos los días a todos los contactos estrechos, a los casos positivos y a los sospechosos. Así que ellos están muy bien. Todos los casos que nosotros tenemos activos en este momento de la localidad están muy bien. Los que no están en la localidad no tengo información, no te la podría dar. Pero de la localidad están todos muy bien. Desde el comienzo de los hisopados de la pandemia, ¿cuántos hisopados llevamos en Cerrito Total en este caso? Mira, justamente eso sacábamos la cuenta los otros días porque nosotros tenemos un alto índice de hisopados. Gracias a Dios eso permitió también hacer diagnóstico de pacientes asintomáticos porque se hicieron hisopados desde el privado, hubo empresas privadas que hicieron hisopados y dentro de eso hubo diagnóstico de casos asintomáticos. Nosotros tenemos en la localidad un total de 92 hisopados que se han hecho de lo que va a este tiempo, de los cuales, bueno, muchos se hicieron en forma privada, muchos se hicieron en particular, pero el total de los hisopados que nosotros hicimos es 92 y de eso tenemos 18 pacientes positivos solamente. De lo que no llega al 20% del porcentaje. Así que, bueno, creo que estamos dentro de los porcentajes que se manejan a nivel provincial, ¿no es cierto? Y, bueno, por eso la diferencia de los 25 casos que tenemos que el resto de los pacientes fueron hisopados en Paraná y no fueron hisopados acá en el domicilio, acá en Cerrito. De acá se hisoparon 92 y de esos 92 solamente 18 fueron positivos. Es un buen número, como charlábamos recién, esperemos que sigamos con estos números. Y sí, esa es la idea. Ojalá que sea así, ojalá que podamos llegar a una meseta de los contagios y que, bueno, vamos a seguir teniendo y vamos a seguir, tenemos que seguir trabajando con todos los cuidados, con todas las formas de protección porque esto vino para quedarse y acá estamos. Y, bueno, todo también nos lleva a que vayamos aprendiendo. Nosotros como personal de salud también vamos aprendiendo a manejarnos con esto. A veces son situaciones que no son fáciles, se genera mucho miedo, mucha incertidumbre alrededor. Es como nosotros siempre decimos, una enfermedad muy solitaria, de mucha soledad fundamental. Y eso hace que la gente tenga miedo, tenga miedo. Para consultar a veces, hay pacientes que nosotros vemos que están en domicilio varios días, más de 5 o 6 días con fiebre, con síntomas. Bueno, esa gente tiene que aprender a consultar, tiene que no tener miedo. Es preferible consultar precozmente porque lleva a que uno pueda hacer un tratamiento y no quedarse en su domicilio muchos días con síntomas porque eso va a ir complicando la situación. Acá yo vuelvo a agradecer al personal del hospital. Realmente todo el personal se ha puesto al hombro de esta pandemia. Están trabajando en forma incansable. Los chicos que salen a ser hisopados no tienen ninguna pereza. Al contrario, por ahí se hizo para demasiado, que eso nos ha servido para diagnosticar casos asintomáticos. Así que bueno, yo vuelvo a agradecerles a ellos infinitamente que se hayan puesto al hombro esta situación. Bueno, yo le agradezco como siempre infinitamente su muy buena atención. Y que tenga usted un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias igualmente.